Con un susurro oí tu voz Un torrente vino mi corazón Una llamada a media voz Me hizo sentir tu amor Amanece un sol en el monte grande Una rosa besa un laurel Y estoy aquí Amándote Un amor es más grande que el amor Mi devoción supera lo terrenal Este amor más santo que el mar Puede llegar al cielo y seguir La eternidad te puedo decir Mi amor Quisiste a la pared Para verte vestida de ajuar Diciendo Y estoy aquí Mi amor 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 Mi amor